¿Qué rollo amigos? Es que échalos, échalos, échalos Lo que pasa es que agarra y que me dice Que agarra y que le digo Hay que hacer una de developers ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Su amigo Santo Muret otra vez en un segmento más de cazando mitos, leyendas, cazando fantasmas investigaciones paranormales Y bueno hoy como ya es costumbre en este canal vamos a presentar a nuestro amigo Lobo Castañeda para los que no lo conocen que ya es famosísimo en todo Latinoamérica Latinoamérica y parte del Medio Oriente y allá abajo no en el izquierdo, en China del otro lado del mundo y en dos o tres islas por ahí del Caribe nuestro amigo Tom Silver, Tom Silver Cannon un amigo nuestro que precisamente uno de los que nos dijo oye Muret, invítame a un video tuyo quiero vivir esa experiencia como hemos invitado a todos ustedes y entonces con ustedes Tom Silver Cannon nos atreven, les da miedo el éxito ¿Qué tal amigos? Buenas noches, tardes a la hora que estén viendo este video vamos a ver qué pasa el día de hoy con todo esto y bueno hermanos hoy vamos a jugar después de que nos advirtieron tanto y nos dijeron no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan somos necios como el carajo ¿sí? porque somos mexicanos ¿no? bueno y entonces vamos a jugar hoy uno de los siete libros prohibidos uno de los siete juegos prohibidos perdón y es el juego del libro rojo y para eso tenemos aquí el libro rojo ya todo deshecho antiguo ahorita Lobo nos va a decir las instrucciones de cómo jugarlo pero miren me acerco aquí chequenlo ya está traqueteadón ¿sí? si no se está enfocando la cámara y entonces vamos a a jugar con este libro ahí güey salió una bala vamos a poner suave esto es un libro de bueno no voy a decir porque nos lo censuran pero bueno es un libro con un contenido muy fuerte muy explícito que no lo vamos a mostrar por la censura de YouTube pero es un contenido muy 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 fuerte y muy delicado debemos de tener mucho cuidado estamos en un punto muy energético hoy hay luna llena estamos en medio de dos espejos aquí atrás ahí enfrente y están chonchos y están chonchos y el contenido del libro yo lo estuve ojeando antes de la grabación y es un contenido muy muy fuerte y muy explícito así de fuerte como su servilleta ya saben así de fuerte como las mentiras de tu ex así de fuerte como las mentiras de tu ex yo le decía a este canal tienes algo de oro decía si mi cara y el pez dice es el de naruto vamos a empezar vamos a empezar con un ritual de protección antes que otra cosa siguiendo las instrucciones del juego o previo al juego fue tener agua bendita y sal ya previamente bendecidas y demás vamos a esparcir ahorita un poco alrededor de donde vamos a jugar les voy a hablar así rápidamente de lo que se trata el juego el juego libro rojo es muy antiguo es algo que que no es sacado de la manga ni nada nuevo pero es uno de los siete juegos prohibidos así como la ouija el famoso Charlie Charlie que muchos lo toman como juego pero no es un juego así tan sencillo son los tres juegos más principales y que están al alcance de todos pero más ese del libro rojo porque seguramente alguien en su casa tiene un libro rojo entonces es muy fácil jugar está al alcance de la mano de cualquiera pero no lo hagan sin protección y sin un profesional sí claro porque está muy muy cañón déjame hacer un paréntesis un paréntesis de lo que dijo él porque les digo él Lobo Castañeda ya estuvo en algunas radiodifusoras con segmentos de lo paranormal y estuvo haciendo contenido para internet precisamente en el mismo tema entonces su servidor bien saben ustedes que yo no soy profesional en ese ámbito pero Lobo Castañeda tiene un poco más de conocimiento me he estado sumergiendo mucho en este tema porque me ha llamado mucho la atención porque hemos tenido varias actividades varios sustitos que nos han pegado vaya y bueno en ese rancho que están viendo aquí atrás el rancho que están viendo acá atrás vayan a mi canal de YouTube porque este video va a estar en YouTube Facebook va a estar en la cuenta de Facebook aquí miren aquí chulada aquí apareció mira que suave madrísimo ya la vieron aquí no chulada 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 también está aquí la cuenta de Lobos entre sombras aquí mira que chulada apareció aquí chulada porque Lobo Castañeda es de Lobos entre sombras tienen una página en Facebook perdón y ya están también en YouTube y es Lobo Castañeda y Rafa Castañeda la mancuerna de Lobos entre sombras síganos suscríbanse y estén al tanto de lo que hacen y vamos a tener también aquí miren aquí la cuenta de Instagram de Tom Silver ahí aquí exactamente ahí la cuenta de Instagram de Lobo Castañeda también ya la tenemos ya la tenemos y la cuenta de su servilleta que también va a estar aquí mis compas para que vayan me sigan y no se pierdan las ridículas que hacemos que están a toda madre ahora sí hermano discúlpame ahora ya lo cierro y pues para empezar la primera regla a cumplir de juego es un libro de tapadura de caratuladura como mínimo una vela debe de iluminar la habitación o sea que aquí tenemos la ya la aprendemos ya yo creo que ya la aprendemos vamos a aprender la persona que pregunte debe apoyar la palma de su mano en la tapa y decir la pregunta con los ojos cerrados o sea el ejemplo a ver damos el ejemplo hermano vamos a empezar y poner la mano y vamos a hacer la pregunta pero como se pregunta claras y concisas las preguntas para que nos puedan decir antes de empezar el juego debemos de pedir permiso la primer pregunta es nos das o por ejemplo santo moret ya va a salir del closet este año y nos va a decir si o no tal vez o ya salió ya salió seas mamón los espíritus que van a salir de eso que tal si te toca un chocarrero violador y te gusta y bien dicen que si te gusta que no te duela y si te duela que no te guste si te gusta pues que se te acostumbra esa es la primera tenemos que pedir permiso al libro si nos deja jugar como se hubieran recargado en el video pero bueno otra de las reglas es ya formulada la pregunta sin abrir los ojos tienen o tenemos que abrir el libro e indicar un punto donde se encontrará la respuesta y cinco si la pregunta es incoherente la pregunta puede haber sido malformulada o tal vez no se haya establecido contacto aún si la respuesta tiene coherencia si, sin ma... amigos van a decir que el chorón pero se cortó la grabación ya empezamos con la... seguro se va a bajar la batería rápido como siempre si pero bueno estamos en casa y entonces ahorita la podemos cargar y seguimos pero se acaba de cortar entonces en que te quedaste no se si se grabó ok pues solamente si no se formula bien la pregunta más bien si la respuesta es incoherente la pregunta pudo haber sido malformulada o tal vez no se haya establecido contacto aún si la respuesta tiene coherencia y el juego ha comenzado me siento como en yumanji jui se ha estado güey ahorita que nos jalen el culo güey jajajaja jajajaja ee jajajaja lo bueno que tú no tienes jajajaja jajajaja mi mamá dice que si tengo como de bebé mis nalguitas pero si tengo tienes nalgas de aguja güey como son mamás te de el agujerito jajajaja 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 que vas a hacer pues aquí está previamente el agua con sal bendita con sal ay güey y la vamos a rodear aquí donde estamos me voy a atravesar un poquito al rato ponemos a trapear al salto ya que no hace nada si tu échale échale güey ya sabes estás en tu casa antes tirábamos antes tirábamos whisky y quedaba bien pegajoso vacacho quedaba bien pegajoso el piso entonces eso hay que echarnos también un poquito en la cabeza en la nuca en la frente y nos decía una de las reglas del juego poner un metal neutralizador de energía que es el oro y mojarlo con el agua pero no vamos a mojar la maquinaria porque es no no mojanla no hay bronca güey es este es rolex es rolex o rolex ojalá de todas maneras está grabado o me lo sabes güey si se ch***a ya está grabado una de las reglas para iniciar nos va a hacer el favor de empezar este juego el anfitrión me llevan preguntando al libro rojo sobre la mano la mano sobre el libro y decir libro rojo puedo entrar a tu juego con los ojos cerrados si si claro ya empezaremos en este juego como te decía todo es a ojos cerrados abres en un punto lo señalas y si la respuesta es incoherente todavía pasamos un golpe déjame a ver si está grabando la cámara aquí tenemos una cámara arriba hijos y si mejor ya nos jugamos no se acule compadre ustedes se van a ir güey me van a dejar yo le dan a maricar yo le dan a maricar bueno vamos a darle libro rojo podemos entrar a tu juego blanco no puse de cabeza pero no puse blanco no puse no puse de cabeza o sea yo no tengo que estar así tengo que hacerle así y la cámara de acá arriba va a captar güey era un punto en blanco otra vez otra vez ya sin mofa otra vez va libro rojo nos das permiso de entrar a tu juego posición original no ok preguntas tú a ver libro rojo puedo entrar a tu juego es que es que una bala que se salió es que es que que se salió es que es la misma es la misma no no es la misma no 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 bueno bueno a ver otra vez güey dale libro rojo puedo entrar a tu juego ¿puedo entrar a tu juego? no un cadáver un cadáver un cadáver un cadáver un cadáver anseñalo aquí a la cámara güey o sea que sí o no mientras un cadáver es que este libro es bueno no no quiero decir la palabra porque me lo censuran pero pero bueno está muy explícito tiene algunas imágenes pero no encontré otro pero bueno tiene mucho texto entonces vamos a seguirle hacemos la primera pregunta y ya le seguimos nos tiene que dar la entrada nos tiene que dar la entrada para poder saber que ya hicimos un relax libro rojo puedo entrar a tu juego cuidadosamente ese es un sí sí cuidadosamente y yo creo que se refiere a que ya con más respeto porque empezamos un poco desmadrositos ya me estaba dando un gusto esto vamos a decirlo con todo el respeto ok vamos a empezar con las preguntas muy concretas ¿eres el espíritu de una mujer o de un hombre? ¿es el espíritu de un hombre o de una mujer? cuando empiecen a haber coherencia en las respuestas quiere decir que el juego empezó ¿eh? estamos teniendo ya conexión con alguien que no pertenece a este plano físico otra vez la misma bala la misma bala tenemos contacto con alguien que no pertenece a este mundo físico fracturas viejas fracturas viejas fracturas de cuerpos dice de cuerpos extraños hay un espíritu en conexión con nosotros a través de este libro no no son uniformes ¿no son uniformes? no son uniformes ¿puede ser por el hecho de que son espectros o energías? energías no en forma ajá sin forma sin forma bueno a ver toma ¿te incomoda lo que estamos haciendo esta noche? aparece enséñalo aquí a la cámara aparece aparece que raro justamente cuando estamos viendo un video que se aparece un ente atrás de nosotros ajá mira nuestro se aparece el ente de un rancho que visitamos ahorita que va va iniciando todo esto ¿tienes algo que decirnos? buena pregunta sorprendente no impudencia vas libro rojo ¿contienes algún espíritu en tus hojas? disparado ¿fuiste alguien que murió por violencia o a causa de disparo? escucho un grito es mi perro pero escucho un grito ¿no? no sé si lo revisé en la cámara empezaron a ladrar los perros bien cañón le dije le dije ¿fuiste víctima de un asesinato o de algún siniestro violento que dio por terminada tu vida de una forma trágica para 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 enfatizar la bala ya salió tres veces haciendo ahorita otra estás enojado por lo que estamos haciendo en este momento no la bala otra vez salió la bala otra vez ya no estoy grabando esta ¿te habrá acabado de medir? no creo salió otra vez la bala pero se dan cuenta que dejó de grabar esta hace rato y ahorita pues de que hay algo hay algo cuando yo quiero hacer una bala podemos volver al inicio nos das permiso entrar a tu juego los pulmones 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 no sé yo siento que si estamos haciendo lo mismo si libro rojo puedo entrar a tu juego pero aquí dice ¿hora de qué? identificación ¿qué? identificación yo creo que no está dando respuestas incoherentes yo creo que no hemos realizado una conexión exitosa ok vamos a vamos a meterle un poquito más sabor a esto como lo hemos hecho en algunos otros lugares o sea el bocado si debemos levantar el libro o no crees que debemos estar aquí es que no lo levanto para ah pero cuando hacemos la pregunta si de que el libro deba de estar ahí en la mesa con las cosas no va tiene que estar así con una mano y la otra encima al aspecto ok vamos a hacerlo así libro rojo por favor darnos permiso de conectar con algún espíritu tenemos muchas ganas de comunicarnos con alguien de otro plano existencial nos podrías dar ese permiso la aplicación no hay cuenichas la aplicación libro rojo me permites hacer conexión con algún espíritu amistoso a través de ti la piel son respuestas incoherentes todavía nos dice que no es la conexión a la primera libro rojo puedo entrar a tu juego disparados dice disparados dice libro rojo puedo entrar a tu juego director director te ordeno que si hay algún espíritu aquí se manifieste y se comunique con nosotros a través de este libro te ordeno que si hay algún espíritu aquí se manifieste y se comunique con nosotros a través de este libro en este momento y uno pregunta pero es que sale la bala siempre y miren dice aquí bala bala o mi o sea que onda hay alguien aquí con nosotros que se está haciendo presente sin que nosotros lo notemos pero está dispuesto a jugar con nosotros de entrada de entrada ok eso es una 40 eso es una 40 a que a que si ok de entrada este juego ha iniciado puede ser que el espíritu pues haya bueno el difunto pues haya muerto hay que preguntar eres un espíritu que murió a causa de un homicidio mancha de ahumamiento de ahumamiento de ahumamiento lo que produce la bala las manchas que produce por la pólvora así es una mancha de ahumamiento como como tisne como si untaras este carbón quiero creer que nos está dando los indicios de como murió de como murió libro rojo hay algo que nos quieras decir y no estemos entendiendo no jodas no podemos enseñar eso pero es un rostro con impactos de 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 un rostro con impactos así como de vara dos impactos libro rojo o espíritu que nos acompaña que se manifiesta a través del libro rojo este portal tan importante nos puedes dar tu nombre como te llamas no voy a esto esto te va a sacar de aquí que dice un mensaje congruente coherente caray por favor o sea que onda esa bala otra vez otra vez la bala que onda será porque está más sobrado de ahí no mira ni siquiera tiene separador ni nada no ni está más sobrado de ahí volvió a abrir ahí si otra vez otra vez güey ya viste y realmente no si o sea no hay indicio como que la hoja esté más salida que las otras o algo no jodas a ver a ver a ver o sea señores el libro tiene una hendidura normal pero lo tratamos de abrir el libro otra vez y nos está abriendo la misma hoja la misma hoja de hecho podemos mostrarles porque es una bala pero lo cerramos quiero enseñárselos para que no vean tiene la hendidura normal por el uso déjame te enfoco el libro ahí está tiene la hendidura pero no tiene ningún separador ni nada y abrimos el libro y nos abre la misma la misma hoja y vean no tenemos absolutamente nada 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 que nos marque y el libro lo volvemos a abrir y nos da una página antes o esta pero nos da y no es una o sea no es la mitad del libro es como por la cuarta parte donde siempre abre pero no hay nada no hay separadores no está la hoja más salida y sigue abriendo en lo mismo a ver déjame tratar ve y mira está totalmente cerrado ya está acabando la batería otra vez bueno vamos a poner atención de lo que dice libro rojo nos quieres decir algo te pasó algo quieres que te ayudemos en algo en la materia en la materia estuvo cañón ¿no? si el aire no mueve mis pertenades así bueno lo del video creo que ya va empezando coherencia pero si pudiéramos enseñar ya está parpadeando el foco de que se está acabando la pila pero bueno vamos a darle rápido a ver libro rojo o espíritu que nos acompaña nos puedes dar tu nombre como te llamas nos puedes dar tu nombre como te llamas cadáver cadáver creo que tiene empieza a tener un poquito más coherencia no vamos a enseñar bien pero aquí hay un esta imagen tiene un ahí todavía utilizas palmolive dice cadáver pero aquí hay un un cadáver literal estoy tapando la cara porque está muy explícito de cómo murió todavía utilizas palmolive ¿por qué? en tus manos porque se me ven muy cuidaditas recuerden que nos pidieron como de manicure y pedicure esto también es malgoso güey hay que respetarlo por eso no nos cuidadosamente si es cierto cuidadosamente a ver dinos cómo moriste ah mira aquí dice antes del fallecimiento antes del fallecimiento ya estoy ya voy agarrando más coherencia ya entendimos que el fallecimiento pero cuál fue el motivo de tu fallecimiento güey mira otra vez otra vez la bala ok ok entendamos falleció de un balazo ¿estás de acuerdo? porque también nos enseñó un rostro con impactos de bala vamos a poner atención a lo que dice aquí es una foto de una bala y por el culote que le llama por lo de atrás donde hace donde pega el martillo donde hace ignición la bala dice una super calibre 32 calibre 32 incluso dice aquí que esta es la bala que acabó con la vida la bala homicida calibre 32 super x libro rojo nos puedes dar las respuestas que estamos esperando con este juego no jodas no jodas no jodas o sea que onda enséñales otra vez la bala es que no hay nada no está marcada no está nada otra vez abrimos no hay cortes o sea neta vean eso está totalmente cerrado no tenemos nada así es que volvió a abrir ok nos volvió a abrir la página no hay nada no tenemos separador alguno podemos mostrar que no hay nada y nos vuelve a regresar a la página se registró en cómo se volteó la página solita estás molesto te estamos incomodando realmente con esto había 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 necesidad había que había estado molesto molesto tal vez empezó a enojar pero ahorita ya libro rojo me permites jugar contigo no cuidadosamente otra vez no no cuál es tu nombre no 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 notan porque en ese corto pues la puse a cargar mientras y ya estamos de regreso aquí pero pues estamos aquí ya nada más para despedir el vídeo y bueno la tirada es que se den cuenta que si no pasó mucha actividad si no hubo mucha pues precisamente lo vamos a subir así lo vamos a dejar para que se den cuenta que no tratamos de engañar a nadie ya son las 3 de la mañana que es hermano 3 de la mañana en punto 3 de la mañana y entonces como ves lobo que más tenemos que hacer despedir el juego pues ya nada más despedir el juego agradecerle al espíritu que se haya conectado con nosotros dejen y obviamente siguiendo las las instrucciones debidas agradecerle ya cerramos el libro en este caso y vamos a decir lo siguiente que los buenos espíritus me rodeen que los buenos espíritus me rodeen que el ente con el que me comunique esté en paz que el ente con el que me comunique esté en paz y no guarde rencor y no guarde rencor amén y no sé que tenemos que tener un rosario pero pues nosotros para hacer las cosas bien pues traemos uno de los carmelitas descalzos te amarran en la cintura y pues nos despedimos ya con esto ya cerramos el juego y confirmamos que todo está bien para los que saben parece otra cosa que las venden en las tiendas para adúlteros dijo para adúlteros también pero este con todo respeto es un rosario muy grande para la ocasión pero es un rosario este y pues el agua bendita lo que me causa duda es que está muy tiene muchas como perlitas el agua y normalmente no está así de la indicación es que ahorita la tiramos afuera de lugar donde estamos y ya con eso se se queda limpio lugar que le vaya a tocar un espíritu violador aquí a mi amigo y le vaya a gustar y lo que hacemos pero esto de la noche así es que esto es totalmente real no pasó muchas cosas si ustedes ven algo detrás de nosotros o demás pueden decirlo puedes comentarlo suscribanse al canal santo moret lobos entre sombras y esta noche los acompañó tom cintas contó sin miedo escuchó no pasa nada no pasa nada es nuestra mente pero si ya es algo tarde son y estar de son 3 con 5 minutos amigos y es hora de hacer la meme ya saben que nos da mucho gusto que sigan las transmisiones en vivo en facebook nos da mucho gusto que sigan estos vídeos que se suscriban al canal nos da mucho gusto también que comenten aquí abajo lo que sea lo que sea comenten luego no sé este me pueden mentar hasta la madre no importa si se quieren desahogar háganlo somos amigos y para eso estamos yo soy santo moret lobo castañeda tom silver y estamos para el próximo vídeo atentos les dejo un fuerte abrazo un beso en su queso ligera nuestro cuate guachi un saludo si no hay de papa no más de queso hay que mamón bueno amigos un abrazo te cuídense y ya saben no no beban mucho abrazos bye